que va a saber hacer, pero si nosotros les damos educación y yo como alcalde a partir del próximo año de este municipio yo voy a trabajar muy de cerca con los maestros, con el cuerpo docente, con los maestros para apoyar la educación de este municipio. La educación es el futuro de Guatemala. Estos niños que están aquí dentro de 10 años, dentro de 15 años van a ser ya unos jóvenes entrando a la edad de adultos, de hombres y deberían, deberían de estar ya entrando a una universidad para que ellos también saquen un título y su vida les cambie totalmente. Entonces miren paisanos, miren tunecos, ustedes son tunecos, no importa si nacieron en Chehues, si nacieron en barrios o aquí en Ixtacapa, no importa dónde nacimos, si todos nacimos dentro de este territorio que se llama San Antonio Xutepeque, todos somos tunecos, todas ustedes son tunecas y por lo tanto todos somos paisanos y somos paisanos, somos hermanos y debemos de ayudarnos. Mi propuesta, lo que yo vengo a proponerles es, los problemas de San Antonio han crecido mucho ciertamente y el problema del agua es una cosa seria.